¡Muy buenas señores! ¿Qué tal? Bienvenidos a la guía del Final Fantasy XII, una vez más. Y bueno, en este episodio vamos a conseguir más inventario, chicos. Vamos a intentar conseguir unas protecciones, ¿vale? Vamos a conseguir tres protecciones, siendo exactos, ¿vale? Vamos a intentar conseguir una máscara duelista, ¿vale? Un atuendo real y un gran casco, ¿vale? Esas son las protecciones que yo quiero obtener en este episodio, ¿vale? La máscara duelista, el atuendo real y el gran casco, ¿vale? Todas estas protecciones se obtienen aquí, ¿vale? En Ridorana, por eso he venido aquí, ¿vale? Porque se obtienen todas aquí. Vamos a empezar con la máscara duelista, chicos. Que está en la zona de la oscuridad, ¿vale? Del subterráneo. Está en una tinaja, ¿vale? Como podréis comprobar. Y bueno, esta máscara pues está en la zona sur, ¿vale? En la zona sur, concretamente abajo a la derecha, ¿vale? Es decir, en esta de abajo a la derecha. También se puede llamar suroeste, sureste, perdón, sureste, ¿vale? Suroeste es esta, ¿vale? Esta es sureste. Así que perdonad ese fallo, ¿vale? Así que bueno, como he dicho, abajo a la derecha o sureste, como lo queráis llamar, ¿vale? Pero ahí está la máscara duelista, chicos. Esta tinaja solamente se puede abrir una vez, ¿vale? Así que os aconsejo guardar, ¿vale? Aquí en Ridorana antes de intentar buscar la tinaja. Porque si, por ejemplo, no os da lo que queréis, pues... Tendréis que resetear. Así que bueno, ya veréis que el camino es bastante fácil. Lo primero que tenemos que hacer es abrir esa puerta. Vamos a matar a este enemigo de aquí. Y ahora solamente tenemos que ir rectos, ¿vale? Hay un muro ahí que tenemos que eliminar. Un muro de esos del inocente, ahí lo veis. Y la tinaja en cuestión aparece aquí. Vale, aquí es donde aparece la tinaja. En este caso no nos ha salido, ¿vale? Así que yo tengo que resetear. Así que voy a resetear. Y bueno, esto es así hasta que me salga, ¿vale? Lo voy a intentar una segunda vez. Y si no me sale, pues cortaré, ¿vale? Lo típico de siempre, chicos. Que he ido haciendo durante toda la guía. Así que bueno, repito. A la zona de la oscuridad. La segunda protección que vamos a obtener, que es el atuendo real, pues también se obtiene aquí, ¿vale? En la zona de la oscuridad, pero en otra zona distinta, ¿vale? Se obtiene en la zona norte, en vez de la sur. Bueno, decir que la máscara duelista es protección de cabeza ligera. El atuendo real es protección de cuerpo mágica. Y el gran casco es protección de cabeza pesada, ¿vale? Así que vamos a obtener una de cada tipo. La más difícil de las tres, con mucha diferencia, va a ser el gran casco, ¿vale? Ya que la máscara duelista y el atuendo real se obtienen en tinaja. Pero el gran casco se obtiene de un monstruo, ¿vale? De un monstruo raro. Así que bueno, vamos a tener que sudar un poco para esa protección. Para las otras dos no tanto, ¿vale? Porque es cuestión de suerte, más bien. Suelen aparecer rápido esas tinajas. Ahí está, por ejemplo. Esta es la de la máscara duelista. Y ahí está, chicos. Ya tenemos nuestra máscara duelista. Así que nada, ahora, antes de buscar el atuendo real, os aconsejo guardar, ¿vale? Porque estos objetos no los da con un 100% de probabilidades. ¿Vale? Voy a meter zoom para que veáis exactamente el punto, ¿vale? Pero ya lo he dicho, es abrir la puerta que sale en la sala. Ir recto, abrir el muro del inocente. Y la tinaja se verá a la vista, ¿vale? Si sale y si no, pues no. Así que nada, el atuendo real se obtiene en la zona norte a la derecha, ¿vale? Es decir, aquí. En mi caso yo voy a guardar, ¿vale? Antes de... Ponerme a buscar el atuendo real, ¿vale? Voy a guardar. No, 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 no. Bueno, la tinaja de la máscara duelista, me he olvidado decirlo, ¿vale? Pero es sin el brazal de diamantes, ¿vale? Es sin el brazal. Y el atuendo real lo mismo, ¿vale? Sin brazal tampoco. Vale, nadie tiene que echarse nada. Entonces, quitamos Gambit y guardamos. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a por el atuendo, chicos. El atuendo real. Que como ya he dicho, también es en la zona de la oscuridad. En otra tinaja y tampoco sin el brazal de diamantes. También, perdón. También sin el brazal de diamantes. Así que bueno, vamos a la zona de arriba a la derecha. Esta no es. Esta es la de la izquierda, arriba. Y la siguiente ya sí. Esta. Vamos para adentro. Y bueno, esta tinaja es un poquito más complicada de encontrar. También hay que derribar un muro del inocente, ¿vale? Aquí. Lo primero que tenemos que hacer es abrir esta puerta de aquí. Seguramente nos van a salir enemigos. Así que sí, ahí está. Buah. Vale. Vamos a inspeccionar todo, chicos. Tenéis que inspeccionar todo a tope, ¿vale? Vale, ¿veis esta exclamación? En principio parece ser que no hay nada, pero... Eso solamente explica que hay un muro del inocente cerca, ¿vale? Pero está por detrás, ¿vale? Ese muro. Tenemos que buscarlo. Básicamente, el atuendo real está detrás de una tinaja mágica, ¿vale? Que ese enemigo es bastante poderoso. Aquí voy a mostrar, precisamente, antes de obtener el atuendo real, una forma bastante rápida de matar a ese enemigo, ¿vale? A la tinaja. Vale. Esa tinaja que veis ahí no es, ¿vale? No es la del atuendo real, chicos. Pero la podemos abrir, si queréis. Que nos da un guild, pues ya veis. Como mola, ¿no? Pero esa no es, chicos, ¿vale? Vale. Vamos a ver si encontramos el muro. Vale. Ahí está, chicos. El muro está aquí. Vale. Vamos a abrirlo y encontraremos a la tinaja cerca. Ahí está, la tinaja. Y esa tinaja que veis ahí es la del atuendo real, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para matar a la tinaja rápidamente? Pues vamos a equipar estos gambits. Vamos a cambiar, atacar por largo alcance. Vale, sí, señores. Vamos a hacerle largo alcance para que no nos pueda atacar físicamente. Ya que este enemigo es de los más poderosos del juego. Tiene poca vida, pero es de los más poderosos del juego. Y atacándole normal no le vamos a quitar vida. Pero con largo alcance sí, ¿vale? Vale. Vale, vamos a matar primero a los hechiceros. Vamos a matar a todos los enemigos para dejar... A la tinaja sola. Vale. Ahora sí. Vale. Vale. Ahí está La tinaja muerta Y nos da un Omni Elixir Ahí está, chicos Bueno, y un Ether El Ether es el objeto más común, ¿vale? De la tinaja mágica Así que, bueno, vamos a abrir la tinaja A ver si nos da el atuendo real Que ahí lo veis que sí, chicos ¿Vale? Como veis, hay que Bueno, no es necesario matar a la tinaja mágica ¿Vale? Si no la atacamos Ella no nos va a hacer nada, pero Como veis, ahí os he mostrado Una forma muy rápida de matarla ¿Vale? Con largo alcance También se la puede matar Si le damos un Elixir, ¿vale? Ya que nos lo pedirá Nos pedirá que le demos un Elixir Y si se lo damos también la podemos matar ¿Vale? Pero es gastar un Elixir Y eso es bastante Además de que yo solo tengo uno, por ejemplo Vale, pues ahora vamos a salir de aquí ¿Vale? Vamos a guardar otra vez Y Vamos a ir a por la protección Verdaderamente complicada Por supuesto Voy a enseñar ahora La máscara duelista Y el atuendo real Para que veáis la defensa Que tiene cada una Vale, ahí está El atuendo real 40 de defensa Pero nos da Nada menos que 5 puntos de poder mágico Nos quita Nos quita 7 No, 7 no Sí, 7 Nos quita 7 de fuerza Pero nos da 5 de De poder mágico Lo cual Es una tontería Poner El atuendo real Lo mejor es dejar la armadura La armadura esta ¿Vale? La gran armadura Vamos a ver la máscara duelista Que nos quita 10 puntos de poder mágico 15 de defensa mágica Pero nos da Ahí lo veis 800 de vida máxima Que es bastante, chicos 800 de vida Es un huevazo La verdad Pero no No merece, chicos No merece La verdad No merece Blo insightful Lo последично Pero no No merece Nos da Es una tontería Que no Que no Descarbara En La Lo Lo Vale, pues vamos a guardar Perfecto, bueno pues Vamos a ver chicos Voy a proceder ahora a la explicación Para conseguir un gran casco Este casco se obtiene del monstruo raro Llamado Torreón, vale Para el que no sepa Cómo es este monstruo, pues lo voy a enseñar ahora Vale, en físico para que lo veáis Me parece que yo lo maté Sí, mira, ahí está Torreón, este, el babil gigante Este nos aparece en el piso 88 Vale, del faro de Ridorana Es decir, en el nivel superior, vale Está en ese piso, chicos En el 88, vale Y bueno, matándolo pues podemos obtener un gran casco Como objeto muy raro Vale Para hacer una comparación pues podemos Coger mismo El propio comelarvas, vale, que ya sabéis Que matamos, este el comelarvas Para obtener la danjuro La danjuro del comelarvas se obtenía con un 3% de probabilidades en el nivel 1 de cadena Pero el gran casco es un Solamente un por ciento Vale, un 1 Chicos Vuelvo a repetirlo Vamos a comparar el torreón con el comelarvas Os acordáis de que la danjuro se obtenía con un 3% de probabilidades De este bicho, vale Con la cadena al nivel 1, vale Sin cadena Bueno pues el gran casco se obtiene solamente con un 1% de probabilidades Ese 1 se puede aumentar a 5 como máximo, vale Un 5% es el máximo, vale En el nivel máximo de cadena que es el 4, vale Podemos obtener un gran casco con un 5% de probabilidades Es un porcentaje muy mediocre Pero Es lo que hay Chicos, vale Entonces Se supone que hay como una especie de estrategia Vale, para Hacerlo un poco más fácil Chicos Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a ir a los montes Mofora Si señores Y por qué a los montes Mofora Pues ahora os lo explicaré Chicos El por qué Lo primero que voy a hacer va a ser guardar aquí Vale Porque Ahora mismo es mediodía Pero esto fácilmente Estoy grabando esto a mediodía Pero fácilmente A la madrugada Se puede terminar este vídeo Fácilmente Así que Voy a guardar ahora Para hacer un corte Después de Hacer todos los pasos Chicos Bueno, no, mentira El corte lo hago ahora Y Ahora procederé a explicar Chicos Así que nada Voy a hacer un corte Para salvaguardar Todo lo que He hecho hasta ahora Y nada Ahora os explicaré Por qué hemos venido aquí Bueno chicos Vamos a ver Por qué he venido Al A los montes Mofora Bueno, pues sencillo Chicos Vamos a ver En esta zona Hay unos monstruos Vale Que son golems Que se llaman golem de arcilla Vale Que concretamente Me parece que salían aquí En los rayos cenizos Me parece que salían aquí Sí Sí Me parece que sí Sí, sí Me parece que salían aquí Chicos Bueno El caso es que Tenemos que hacer Bueno, no tenemos por qué Pero sería recomendable Hacer una cadena con ellos Y llevarla al nivel máximo Vale Que sería el nivel 4 Vale Una vez hecho eso Lo recomendable sería Venir al Arrabal de Nalbina En Chocobo Vale Recordar que aquí Vale En los rayos cenizos Hay un Chocobo Vale Así que Con Chocobo Podríamos venir Al Arrabal de Nalbina Al desierto de Dalmasca Este Y para que no se rompa la cadena Llegar hasta aquí Vale A la entrada A los túneles Vale Veis que aquí Hay un ancla del Estral Bueno, pues aquí Se supone que Cogiendo el Estral Iremos a las cataratas De Ridorana Luego de ahí Iremos al Gran Faro Después Subiremos Hasta llegar al nivel Superior Y cuando encontremos Al Torreón La cadena No se habrá roto Vale Ya que no hemos tocado Ningún cristal Importante eso Chicos Vale Que durante todo el proceso Vale No toquéis Ningún cristal Vale Ni entréis En el paraje De los manantiales Es decir Aquí donde estamos Vale Ni una vez Tenéis que entrar aquí Vale Porque si entráis La cadena se rompe Así que Lo recomendable sería Ir a los rayos cenizos Y cuando matemos A los dos golems Que hay aquí Vale Solamente hay dos Retrocedemos hasta aquí Hasta la falda norte Yendo por el sendero De piedra Vale Por esa zona pequeñita Que hay ahí Que es fácil Vale Luego los golems Habrán reaparecido Y así Y así hasta que llevemos Pues unos 20 y pico Más o menos Que son los que necesitamos Así que Para que lo veáis Para que lo veáis En práctica Pues Vamos a ello Por cierto Importante Decir que El chocobo Que vamos a usar Tenemos que darle Una verdura guisal Vale Para poder montarlo Si no sabéis Donde se compran Esas verduras Pues se compran En En Rabanasta Vale En la tienda del bazar Importante eso Que lo sepáis Vale Está lloviendo Tiene pinta ¿No? A ver Si Mira Está lloviendo Joder Vale Pues los golems Que yo digo Son estos dos Vale Estos son los dos golems Que hay en toda la zona Vale Solo hay estos Vale Y bueno En todo el Me parece que incluso En todos los montes Mofora Solo hay estos dos Bueno Pues tenemos que matarlos Vale Vamos a matarlos Sin coger el botín Vale Para que La cadena Llegue más rápido Al siguiente nivel Vale Si el número Parpadea Pues entonces sí Vale Entonces sí Tenéis que coger La El botín Y ahí lo veis Vale Yo tengo cinco verduras Vale Y bueno Pues tendremos que darle alguna Y bueno Para retroceder Pues vamos por aquí Vale No cojáis la otra salida Porque si no Iréis al paraje De los manantiales Y entonces La cadena se rompe Luego venimos aquí Y volvemos Y volvemos Y ya está Chicos Así como se hace Ahora veréis que Los dos golems Que hemos matado Estarán de nuevo ahí Vale Habrán vuelto A aparecer Incluso podría quitarme Los gambits Estos Ya que son enemigos Tan débiles Que no nos va a hacer Falta meternos Estados beneficiosos Incluso sin duplo Vamos a ir Perfecto Vale Pues ahí veis Que han vuelto A reaparecer Y los he vuelto A matar Pues ahora Lo mismo Chicos Vale Así que nada Lo voy a hacer Una vez más Vale Y luego Cortaré Hasta que tenga El nivel 4 De cadena Chicos Y así Haremos el trayecto Todos juntos Vale Hasta el ancla De De la entrada A los túneles Para que veáis Que así No se cortará La cadena En ningún momento Lo que pasa Que con el nivel 4 de cadena Solamente El gran casco Nos puede salir Con un 5% De probabilidades Vale Es un porcentaje Muy bajo Entonces Hay que Hay que ser Un poco pesados Intentándolo Chicos Aquí veis Que han vuelto A aparecer Otra vez Y ya está Señores Pues Ahí veis Como se Como resetear A estos enemigos Vale Retorceder Estas dos zonas Y ya está Así que nada Voy a cortar Y bueno Cuando tenga El nivel 4 de cadena Seguiremos Con el siguiente Paso Hasta ahora Chicos Pues ahí lo veis Chicos Ya tengo El nivel El nivel 4 de cadena Que es el máximo Ahí veis Que abajo Me ha aparecido Lo de nueva serie Y el botín Pues era El dorado grande Eso quiere decir Que ya tenemos El nivel Alto de cadena Chicos El que buscamos Ahora Lo siguiente Que yo voy a hacer Va a ser con Ash Ponerme Un arma Oscura Vale Un arma Que tenga Inducido El elemento Oscuro Como por ejemplo La La Yagyu Vale Este arma Chicos Si Porque creo Que no hay Bueno Quizá Las balas Negras Ponerme El formahawk Más las balas Negras Si Es también Una muy buena Opción Chicos Vale Pues nada Si Muy bien Pues nada Señores Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Coger el chocobo Y hacer un camino De manera Que no se rompa La cadena De batallas Vale Vamos a decirle Que queremos montarlo Vamos a darle La verdura Si no tenéis Verdura Pues no podréis Montarlo Vale Así que Aseguraos de tener Verdura guisal Bien Vamos a ver Repito Por última vez Chicos No vengáis aquí Al paraje de los manantiales Vale Y toquéis el cristal Bueno Con entrar Con entrar En los parajes De los manantiales Ya se rompe la cadena Vale Con entrar En el paraje De los manantiales Ya se rompe la cadena Así que No entréis Porque si no Se rompe Vale En su lugar Vamos a ir por aquí Hacia abajo Donde llegaremos A la senda empiria Chicos De todas formas El camino Es bastante sencillo Tenemos que seguir Los caminos Que estén en azul Los rojos Indican que Llegaríamos Al paraje De los manantiales Vale Digamos que es como Una ayudita Vale Ahora por aquí Y ahora Hacia abajo Bueno Si alguno me pregunta Porque le he puesto El arma Formahout Más las balas negras Es porque El torreón Que es por el que Vamos a ir ahora El monstruo raro Es sagrado Vale Y es débil A la oscuridad Es por eso Vale 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 Pues ahora Debemos ir aquí Vale A la entrada A los túneles Nos da tiempo De sobra Así que No os preocupéis Perfecto Vale 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 Por aquí Aquí encontraremos El ancla Vale Nos bajamos Y vamos a tocar El ancla Chicos El cristal No No lo toquéis Vale Porque si no Perderéis La cadena Y vamos a ir A las cataratas De Ridorana Vale Porque al gran faro No se puede ir Ahí lo veis No se puede Así que nada Yo voy a ir Rápido Vale En vez de fe Vamos a poner Bravura Chicos Vale Vamos a cambiar Fe Por bravura Vale Así está bien Perfecto Vamos a ir Al gran faro Y nada Desde ahí Pues Al nivel superior Chicos Siguiendo Una orden En el nivel Superior Tendremos que Seguir un orden Con los transportadores Vale Que ya Ya lo diré Cuando lleguemos Al nivel superior Chicos De momento Vamos a ir Por aquí Que es por donde Se va Al gran faro Vamos a ir Gracias. Gracias. Vale, pues nada, tenemos que tomar el transportador este, ya lo sabéis, para ir al nivel medio, ¿vale? Mediante, mediante sensor. De primera vamos a ponernos levita más y todos los efectos, chicos. Perfecto, pues vamos a tocar el transportador, venga. Y ahora pues tenemos que tomar el ascensor oculto, chicos. Vale, hasta el nivel 50, perfecto. No, no, no. No, no, no. Ni hace falta decir que no tenéis que matar a ningún enemigo, ¿vale? Porque si lo hacéis la cadena se romperá. Así que ya sabéis, tenéis que estar muy al loro, chicos, de todo, ¿vale? Y tampoco tocar el cristal, claramente. No, 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 no. Vale, pues cuando toquemos esto, llegaremos al nivel superior ya, donde está el torreón. Pero como ya he dicho, tenemos que tocar los transportadores, los emblemas, en cierto orden, ¿vale? Para que salga. Repito, sale en el nivel 88, ¿vale? En el nivel 88. Estamos en el 80. Y bueno, el primer transportador que tenemos que tomar es ese que veis ahí, ¿vale? El negro, el emblema negro. Este, ¿vale? Este es el primero. Vale, el segundo que tenemos que tocar es uno verde, ¿vale? El emblema verde. Pero hay un emblema verde por arriba y otro por abajo. Tenemos que tomar el que está por aquí abajo, ¿vale? Repito, hay un emblema verde que está por arriba, pero ese no nos interesa, ¿vale? Nos interesa este. Que estamos, al que estamos llegando, a este, ¿vale? Así que vamos a tocarlo. Arriba, pues hay otro, ¿vale? Otro verde. Pero no, nos interesa este, ¿vale? Este es el correcto. Ahora tenemos que ir por aquí a la derecha. Anda, mira, un elixir. Vamos por aquí abajo y llegaremos a una sala donde hay más emblemas. Tendremos que tocar el rojo, ¿vale? Ese de ahí, el rojo, este. El siguiente, este. Este es el siguiente que tenemos que tocar, ¿vale? El emblema del sacrificio, que es de un color como rosado, ¿no? Pues este, chicos. Con esto llegaremos al piso 86, ¿vale? Ahí lo veis. Y bueno, puede ser un poco complicado, ¿vale? Porque a simple vista veis que no hay transportadores, ¿vale? Pues es por aquí atrás, ¿vale? Aquí encontraremos un transportador especial, que es de un color negro o blanco. Ese que veis ahí, chicos. Este es el que tenemos que tocar ahora para llegar a donde puede salir el torreón. Vamos a comprobar que tenemos los gambits necesarios, que no los tenemos. Vamos a poner atacar. Vale, ahora sí. Bien, pues en cuanto toquemos el transportador nos puede salir el torreón, ¿vale? El torreón aparece solamente con un 20% de probabilidades, ¿vale? Solamente un 20. Es un porcentaje muy bajo, así que lo más normal es que no nos salga, ¿vale? Vamos a ver si nos sale. Pues no, no nos ha salido, chicos. El torreón aparece aquí detrás, aquí detrás, ¿vale? Bueno, para hacer que vuelva, que pueda aparecer, tenemos que tomar este transportador de aquí. Y si no me equivoco, era volver a tocarlo. Este que tenemos aquí, por el que hemos venido, básicamente. Si no me equivoco, era así, hasta que salga. Vale, no nos vuelve a salir, pues vamos a volver a hacerlo hasta que salga. Voy a hacerlo tres veces más, ¿vale? Y si no me sale, cortaré hasta que salga. Vale, ahí está, chicos. Torreón. Como veis es gigantesco, pero ahí está, chicos. Este es el enemigo que tenemos que vencer para obtener el gran casco. Así que, vamos a ello. Bueno, un truco que tenéis que saber, importante, chicos. Tenéis que colocaros detrás del torreón con el líder, ¿vale? Porque si no, es posible que se caiga al vacío. Es decir, que se caiga por ahí el torreón. Y si se cae al vacío, nunca va a soltar botín, ¿vale? Si se cae al vacío, jamás soltará un botín. Así que tenemos que meternos por detrás, ¿vale? Así cual violadores. Vale, en este caso no ha soltado botín. Vale. Pues, para hacer que aparezca, pues, tenemos que tocar el transportador, pero... Ahora no sirve con tocar este, ¿vale? No sirve, chicos. Tenemos que empezar desde el principio. Es decir, tenemos que tocar el emblema negro, luego el verde, luego el rojo, etcétera, ¿vale? Así que voy a hacer el procedimiento una vez más, ¿vale? Para que lo veáis. Y es así, chicos. Si el torreón os sale, lo matáis y repetís... Todos los transportadores por orden. Primero el negro, luego el verde, luego el rojo, luego el del sacrificio rosado. Y luego el que está por atrás, el especial. Y si veis que no sale, pues, con... Volver una y otra vez por el transportador que hemos venido, pues, es suficiente, ¿vale? Ah, por cierto, como veis, ¿vale? Como visteis, la cadena no se rompió, ¿vale? Es decir, cuando maté al torreón, el número era de nivel 4. Así que, como veis, esta es la mejor manera. Llega igual mire. No, 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 no. No, no, no. Así que ya está, señores. Una vez tocado este transportador, volveremos a aparecer donde sale el torreón, ¿vale? ¿Dónde puede salir? Ya está mi perro tocando los cojones otra vez. Vale, como veis no ha salido, pues... Tocamos este transportador una y otra vez, hasta que salga, ¿vale? Esto hay que hacerlo siempre y cuando no salga. Cuando salga, pues lo matáis y tenéis que repetir todos los transportadores desde el principio, ¿vale? Desde el primero, que es el negro. Esto que estoy haciendo ahora es solamente si no os sale. Solamente si no os sale. Ahí veis que ha vuelto a aparecer, chicos. Vale, ahí está, chicos. Ha soltado botín y nos da un trozo de granito, solamente. Lo más normal, claramente. Bueno, pues nada, señores. Como habéis visto, es un poco complicado, ¿vale? Así que nada. Voy a cortar, ¿vale? Voy a volver a subir por todos los transportadores hasta llegar al tipo este otra vez. Y nada, cuando tenga el gran casco, pues lo veréis, chicos. Así que nada, hasta ahora. Bueno, señores. A simple vista, pues veis que yo he obtenido solamente un gran arcano. Bueno, un arcano, perdón. Un arcano de los normales. Pero bueno, justamente antes de obtener el arcano, ¿vale? Me ha salido un botín de dos... Me ha salido una bolsa con dos botines. Y el primero, para mi sorpresa, fue el gran casco. Pero no me dio tiempo de pulsar la X a tiempo, chicos. Y solamente, pues ahora podéis ver el arcano solamente, ¿vale? El gran casco no lo podéis ver. Pero si voy al inventario o al equipo de cualquier personaje. Si voy a la cabeza y voy a la última protección. Pues veis el gran casco. ¿Vale? Aquí está, chicos. Ya lo he obtenido, chicos. Ahora mismo. La razón por la que, digamos, puedo verificar esto. Porque cuando nosotros, por ejemplo, ordenamos el inventario. Y obtenemos después de ordenar el inventario una protección nueva. Automáticamente esta protección pasa a la última. A ser la última, ¿vale? Ya veréis, por ejemplo, que si esto lo ordeno ahora. La máscara duelista irá hacia arriba. ¿Vale? El gran casco se quedará justo donde está. Pero la máscara duelista irá hacia arriba. ¿Vale? Es decir, ahora mismo esto no está ordenado. ¿Vale? Así que nada, chicos. Aquí tengo el gran casco. Sin duda la protección más jodida de conseguir del juego. Y el objeto cualquiera de conseguir. Este es el objeto más jodido de conseguir de todo el juego, chicos. ¿Vale? Porque como máximo solo es, como veis, un 5%. Y ya está, señores. Por fin. Madre mía. Me ha llevado, atentos, 5 días. ¿Vale? Sí, señores. 5 días intentar obtener este hijo de la gran puta. El gran casco. Y bueno, si me preguntáis si es, eh... Vale la pena hacer tanto... Realizar tanto esfuerzo para conseguir esto. La respuesta es no. ¿Vale? No es... No merece, chicos. ¿Vale? Invertir tanto tiempo para conseguir esto no merece. ¿Vale? Ya lo digo porque, como veis... Vale, sí. Nos ofrece bastante fuerza, como veis. Pero la defensa mágica es solamente de 40. Y para mí no merece, la verdad. Porque con 96 puntos de fuerza ya quitamos el máximo. Para quitar el máximo hace falta tener un arma de 130 de ataque, más o menos. Y una fuerza de 92 puntos. Con eso es suficiente. Entonces, no merece para mí conseguir este... Esta protección. Pero la quería conseguir por si alguno de vosotros queríais conseguirla. Y también ya sabéis que mi objetivo es tener el inventario completo. Así que sí o sí, tenía que conseguirla. Así que ya está, chicos. Voy a cortar ya el episodio. ¡Qué bien! Madre mía, tengo unas ganas increíbles. Así que, bueno. Básicamente no habéis podido ver el gran casco debido a mi lentitud. ¿Vale? Otra de las razones es que, si vais a las preferencias, yo tengo la velocidad al máximo. ¿Vale? Sí que es cierto que la descripción solamente dice que ajusta la velocidad de las batallas. Pero también tiene relación con la información de los botines. Chicos, cuanto más alta tengáis la velocidad... Si en una bolsa os dan cuatro botines, la información los procesará más rápido. Es decir, os informarán de los cuatro botines mucho antes que si ponéis la velocidad al mínimo. ¿Vale? Así que, digamos que ese ha sido uno de mis errores. Normalmente también sí que es cierto que el gran casco aparece al final de una colección de botines al obtenerla. Pero mira, en mi caso ha aparecido a la primera. Y bueno, como digo, he tardado cinco días, aunque... Si vamos al menú ahora otra vez, veréis que el contador de horas dice exactamente lo contrario. Que lo he obtenido en una horita, más o menos. Más o menos he empezado el episodio, me parece, que en unas 157 horas o 158. Y como veis, el reloj me marca 160. Bueno, esta tiene una explicación muy sencilla, ¿vale? Simplemente... Esta es la segunda vez que intento hacerlo, ¿vale? Ya que la primera vez que lo intenté hacer, que era cuando estaba grabando el clip anterior, pues... Eh... El reloj me llegó a las 166 horas. Vale, llegué a las 166 horas y el gran casco todavía no me había salido. Es decir, estuve como unas 7 horas ahí intentándolo. Seguidas sin poder obtenerlo. Entonces, decidí dejarlo unos cuantos días de lado. Lo volví a intentar en unas 3 horas o 4. Invertí otras 3-4 horas. Tampoco me salió. Y ahora, pues, a la tercera con invertir una horita ya me ha salido, chicos. Así que, bueno. Como veis, depende en su mayoría por la suerte. En su mayoría por la suerte. Bueno, mayoría, perdón. Es que estoy, digamos, tan emocionado de haber obtenido esto que... No me salen las palabras correctamente. Pero bueno, chicos, por fin. Madre mía, qué ganas tenía de cortar este capítulo. Joder, no sabéis vosotros las ganas que tenía de esto. Así que nada, chicos. Por fin. Mira, ya está. Hemos empezado, me parece, aquí, aquí, el episodio, con 158 horas y 43 minutos. Pues fijaros. Pues 5 días, chicos. Repito. He necesitado para el gran casco, la verdad. Madre mía. Un caos, chicos. Madre mía. No lo recomiendo, la verdad. No lo recomiendo. Pero bueno, si lo queréis conseguir allá vosotros. Ya os digo que vais a tardar un huevo. Así que bueno, señores. Próximamente os intentaré traer el siguiente episodio, chicos. Un saludo. Adiós.